Quisiera ser el primer motivo de tu vivir Estar en ti de la misma forma que estás en mí Representar en tu vida el sol, la emoción, la fe Y esa ilusión de amor y que se siente una sola vez Quisiera ser como la canción que te guste más Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Desde tu niñez eso y mil cosas tuyas mi vida quisiera ser Representar en tu vida el sol, la emoción, la fe Y esa ilusión de amor y que se siente una sola vez Quisiera ser como la canción que te guste más Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Desde tu niñez eso y mil cosas tuyas mi vida Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Y así poder estar en tus labios y en tu soñar